El marroquí es una persona muy observadora. Yo mañana jueves, cuando regreso a Marruecos, me vuelvo a quitar el reloj, porque allí tenemos tiempo, somos personas todavía, todavía porque el país está cambiando a un ritmo vertiginoso después de 23 años, sobre todo en los últimos 10 años, implantaciones en el norte como Renault, creación de 6.500 puestos de trabajo, más unos 20.000 indirectos, empresas como Delfi, con un excelente español al mando, José Carlos Jiménez, que tiene más empleados que Renault, 7.200, que representan casi a 30.000 familias del norte de Marruecos, el tren de alta velocidad que se ha empezado a desarrollar hace aproximadamente un año, el nuevo puerto Tangermet, es decir, el país está en una evolución constante, el gobierno ha triplicado su inversión pública, el PIB se ha establecido en torno al 4,5% en los últimos 5 años, es decir, las cifras están ahí, es decir, la inversión española, en este momento, por una cuestión coyuntural, hemos superado en ventas al país fuerte que es Francia, pero es una cuestión coyuntural porque quizás ellos trabajan mucho mejor que España, el tema del lobby, el tema de las contraprestaciones, por ejemplo, ahora recientemente España en la situación de crisis ha limitado las matrículas de los estudiantes marroquíes, que es la nueva generación del futuro, sin embargo, Francia acaba de aumentar los programas Erasmus porque saben que van a ser los dirigentes de mañana y ese tipo de acciones gustan a Marruecos. Francia se ha llevado a la licitación del tren de alta velocidad, de las centrales eléctricas, de la energía termosolar, de los proyectos estratégicos. Pero yo creo que España en los últimos dos años está trabajando muy bien, hay unas excelentes relaciones, se están consiguiendo nuevas cosas y yo creo que tanto el equipo anterior como el equipo actual están mejorando las relaciones porque somos vecinos y nos interesa a Europa, a Marruecos y a todos llevarnos bien. ¡Gracias!